mmmm no se que ya ya se me ha notado estoy en la putisima mierda en la mas profunda no puedo hablar el porque pues que paso ayer en la champions que paso ayer con el barça pues ya lo sabéis y este es el resultado osea perdonadme a todos muy buenas y bienvenidos un dia mas a mi canal y hoy estamos en el primer capitulo del root legend como podemos vamos a hacer este primer capitulo como podamos porque tengo que subir el video hoy porque hoy es cuando me toca y hay que hacerlo asi que perdonadme por la voz vamos a por el root aqui tenemos las reglas no las voy a contar todas porque ya todo el mundo las sabe pero lo que tengo que deciros es que tenemos que hacer muchas monedas hoy en la jornada de hoy tenemos que hacer muchas monedas porque al final de este video os voy a dar a elegir dos plantillas y con una de esas dos plantillas jugaremos la primera ronda osea el primer enfrentamiento contra vtuber ahora mismo esta saliendo nuestro grupo que tenemos a bitu, chorly y sebas como digo jugaremos el primer partido contra bitu y hoy tenemos que sacar las maximas monedas posibles aqui tenemos la tabla de puntos para sacar todas las coins madre mia mi voz por cada gol con nuestra leyenda seran 20.000 monedas que sumaremos y por cada asistencia 30.000 osea que la asistencia cuenta mas los factores son tiros a puerta pases completados, regates completados centros y entradas con éxito espero comprensión en el video de hoy y que comprendáis que no puedo hablar mucho y no voy a explicar todo muy ampliamente como ampliamente tu crees que esto es normal? en fin que aqui tenemos la plantilla tenemos a gulit de delantero osea de falso 9 pero seguramente cuando juguemos contra bitu lo pondre de mco vamos a buscar rival, tenemos un equipo completo para esta jornada podemos elegir la plantilla que queramos asi que he hecho una bundes asi normalita un poco chetar que te calles robert busca rival empieza nuestro run legend espero muchisimo apoyo en esta serie bueno en este torneo de youtubers asi que reventad el boton de like saos si esperabais con ansias que robert pg tuvieran un torneo y que robert pg tuviera esta voz eh? tambien yo lo esperaba con muchas ansias tener esta voz RIVAL PRIMER RIVAL VAMOS ALLÁ NO ME SAQUES ALGO POTENTE OLE VAMONOS aunque en verdad no pasa nada si perdemos lo que consta es que hagamos un buen papel con gulit pero yo quiero ganar osea quiero dar una buena imagen en mi primer run asi que me pongo las gafas del swat bueno en verdad son las gafas del ciego y hagamos que esta mierda luzca no, 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 no anda que iba a lucir yo bien ya mira gulit esa es como la baja vamonos vidal voy a concentrarme no voy a hablar mucho además porque no puedo asi que gulit ay, ay, ay ay, ay ay, 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 ay nooooo la falles que buena vidal vamonos coman lo viste lo super viste vidal metela ya metela ya gol gol, 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 gol eso cuenta como asistencia de lulit no lo se pero gol de vidal 1 a 0 voy a darle al estar a ver si cuenta como cuenta como cuenta de asistencia aaaah yo no sé ni lo que digo no aquí no era he querido chutar rápido con vidal porque digo esto esto tiene que contar como asistencia de tropa pero si la he pasado con guli pero que me estás contando que no me robes asistencia seas pos que para donde el portero o no o no lo sabía nos vamos a la segunda parte y vemos que con guli tiros a puerta 2 de 2 o sea llevamos un 100% pases completados 8 de 9 no está nada mal mira 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 guli lo estás viendo trenzas para trenzas trenzas para trenzas la pasamos la quiero pasar no por quererla pasar me me ansia las coins las 30.000 de la asistencia me ansia mira mira guli lo ves vamos guli es que no corre mucho tío no corre mucho pero si te lo puedes petar mucho oh my god oh my god a punto portero de tacón no tío robert mete el swag para tiago tiago para guli pero al pie no larga ojo 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 que viene el gol no robert céntrate esa es no puede ser pero tiago como fallas eso que era la asistencia caraculo pero como fallas eso es que si fallamos ya eso pues yo que quieres que haga si es que me da igual el ganar o perder pero quiero ganar monedas con guli y verás que me marca ahora el típico contra de córner de mierda buena pues nada a la prórroga 1 a 1 ms ya bueno tiago buena guli el pase es así roben no roben pero chuta con tu buena es que son gilipollas yo no puedo hacer nada tío o sea el roben para su pierna buena va a chuta ya está el gol hecho no pues tiene que chutar con la derecha porque le da la gana si es que de verdad bueno mirad lo ves métele caña métele el gol eh eh puta suerte voy a centrar con gulit aquí con dos cojones imaginas me meto aquí la del barça y se la para es que es increíble si es que no es que no si es que es bullland que queréis es bullland bullland no hay más a ver si meto ahora que es eso nada tomar por culo centramos y si no marcamos pues iremos a los penaltis supongo vamos gulit esa es no penalti pollas en vinagres pita el final no espérate espérate queda una vale gracias árbitro a los penaltis aquí como que que más da no y al resultado pero por lo menos vamos a ganar vale no me dan la flecha tío yo sin la flecha no soy nadie buena vamos 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 buena son las paradas joder otra vez por ese lado gulit a que fallo con gulit verás tú a que fallo con gulit na pero te hemos ganado por el otro lado lo sabía tío sabía que iba a tirar por el otro lado y digo voy a tirar donde siempre la ha tirado pues no pues fácil fácil tiago fácil tiago si paramos ganamos al menos no no perdemos verás tú verás tú que ahora fallo el decisivo que lo digo yo sánchez míralo eh ya verás nada ganamos el partido y vamos a ver cuántas monedas vamos a obtener hoy ojo cuidado le he preguntado a efe si marco un gol con mi rute leyenda es decir con gulit en una tanda de penaltis contaría para sumarme 20.000 monedas porque ya sabéis que por cada gol se suma 20.000 monedas pero claro lo hemos hecho en la tanda de penaltis eso cuenta sí o no se lo he preguntado a efe como digo y efe me ha dicho que sí así que sumamos 20.000 monedas más a todo lo que voy a contar ahora y podrían haber sido 30 más si no fuera por la tangada de la asistencia que no me la han contado no sé por qué a la mierda tenemos aquí la primera estadística tiros a puerta 3 de 4 3 de 4 son un 75 por ciento así que 75 por ciento nos da para 60.000 monedas por nada por un puntito no tenemos 20k más así que por ahora 80 pases comple oh pases completados 30 de 33 esto me gusta voy a coger la calculadora pero esto huele bien da 91 por nada no nos quedamos a las puertas de las 100.000 monedas así que 100.000 monedazas que sumamos vamos a por la siguiente regates completado hoy 12 de 22 bueno 12 de 22 da 55 así que tenemos un total de 60.000 monedas para sumar aquí vamos a los centros completados 0 de cero pero espérate espérate 0 de 0 esta norma no me expliques por qué pero es así si tú haces un 0 de 0 son 100.000 monedas esto efe lo ha dicho para la primera jornada pero seguramente se cambiará para la segunda así que esta es la última vez que veáis esto luego vamos a entradas con éxito y vaya fracaso 0 de 3 0 de 3 o sea aquí ya no hay rollos de ceros con ceros dan 100.000 o sea 0 de 3 es 0% 0% son 20.000 monedas bueno algo es algo no pasa nada 360.000 monedas en total hemos sacado así que yo creo que con esto sacaremos dos plantillas bien potentes la primera plantilla que os doy para elegir es esta con una 4 1 2 1 2 arriba o sea en el mco irá gulit pero mirad que delantera díbala agüero luego gulit medio centro para canté matic naingolán medio centro brutal y una defensa pues que no está mal tampoco si queréis que juegue con esta plantilla poned en los comentarios opción 1 y si queréis la opción 2 pues ponéis opción 2 que es esta 4 3 3 cambiamos de formación pero gulit sigue de mco la casete arriba con depay ese depay es brutal de embele por la otra banda medio centros tremendos matuidi y arturo vidal y una defensa perfectísima con un titi guatén y en portería ter estegen la verdad es que las dos plantillas son tremendas vosotros elegís poned en los comentarios que plantilla queréis si la opción 1 o la 2 y nada dejad un like esa o si os ha gustado este capítulo yo pido disculpas por esta voz y por no dar todo lo posible de mí a la hora de comentar este gameplay pero es que no no puedo más lo siento like esa o si os ha gustado el vídeo comentar abajo la plantilla que queráis y suscribiros al canal si no lo estáis pues porque si no estáis suscritos no se enteráis de nada así que suscribiros y nos vemos